¿Cómo te lo ha explicado? Cota de error La cota de error depende del instrumento que usamos por medir ¿Vale? Entonces, si yo tengo una regla que mide en centímetros La cota de error va a ser siempre la mitad Va a ser 0,5 centímetros De modo que si yo mido algo Que mide 13 centímetros Yo puedo decir que mide 13 más menos 0,5 centímetros Porque si mido en centímetros Siempre se me va a quedar entre esto Y esto Si, si mide un poquito más de la mitad Yo voy a decir que mide 13 Pero por exceso o por defecto esto va a ser 13 menos 0,5 Y 13 más 0,5 ¿Vale? ¿Qué? Uy Entonces la medida va a estar entre 12,5 y 13,5 Pues como no tengo más ¿Qué más? Aquí tengo un reloj Y cronómetro algo Y está en segundo El error va a ser como mucha 0,5 segundos ¿Vale? Yo corro Y tardo en hacer una carrera 73 segundos Pues si no tengo Más allá de los segundos No tengo décima y centésima Me habré equivocado En 0,5 O sea que la medida va a ir de 72,5 a 73,5 La cota del error también se da al redondear Si yo por ejemplo Lo que hicimos ayer 93,563 personas van a un partido de fútbol Y redondeo a 94,000 Yo sé ¿Qué? Yo sé que ha ido entre 93,500 y 94,500 personas Siempre poniendo un 5 aquí En la primera cifra que es 0 ¡Gracias! ¡Gracias!